Es una prioridad para nosotros, para los socialistas, un plano social de emergencia para afrontar las necesidades urgentes de personas desamparadas y con riesgo de exclusión. En esta próxima legislatura vamos a centrarnos en las personas y sobre todo en las más necesitadas que sean víctimas de la crisis y de los recortes del Partido Popular. La prioridad absoluta para la próxima legislatura es combatir el paro, la exclusión social, la pobreza energética, que es una nueva forma de pobreza, cada vez la están sufriendo el mayor número de personas, los desahucios, la desigualdad y la segregación. La impreeminencia es promover la integración, la interculturalidad, la ayuda a los mayores y la segregación. Nuestras políticas, al contrario que a las del Partido Popular, van enfocadas a solventar o paliar en gran medida todos estos problemas. Nosotros vamos a fomentar la cohesión social. Es otra de las prioridades del Partido Socialista. Fomentar la cohesión social, que es importantísimo en unos momentos de crisis como la actual, en que las desigualdades entre las personas son cada vez mayores, fruto del desempleo, fruto de la reforma laboral hecha por el Partido Popular, que está haciendo que los pobres cada vez sean más pobres y los ricos sean cada vez más ricos, y la brecha sea cada vez mayor. Por tanto, trabajaremos por la cohesión social. Crearemos también en esta próxima legislatura un organismo público que gestione los servicios sociales del Ayuntamiento de Torrelavega y que se encargará, entre otras cosas y de forma resumida, de articular y planificar los servicios sociales del Ayuntamiento. Desarrollar los programas de igualdad, dependencia, voluntariado y economía social. Coordinar con los técnicos municipales todas las obras que se realicen para la eliminación de barreras que dificulten la vida cotidiana de las personas dependientes. Es decir, para entendernos, hay que eliminar totalmente de la ciudad las barreras arquitectónicas pensando en todo momento en esas personas dependientes. Fomentar la integración intercultural y, como decía antes, la cohesión social. Por otra parte, potenciaremos el espacio mujeres para promocionar la igualdad y combatir todo tipo de discriminación por razones de sexo. Fomentaremos la participación de las mujeres y desarrollaremos programas para prevenir y sensibilizar a la población en la violencia de género. Y dotaremos a Torrelavega de un punto de encuentro familiar en los antiguos locales de Sodercán, en el barrio del Zapatón. Aumentaremos aún más la atención a los mayores y dependientes, mejorando el catering social, la asistencia domiciliaria y la teleasistencia. Y ampliaremos esa ayuda a domicilio con labores domésticas, atención personal y atención socioeducativa. También será de suma importancia y prioritario para la próxima legislatura el acompañamiento a nuestros mayores y dependientes, para que no queden en ningún momento en situaciones de aislamiento. Es un problema en la actualidad que se está dando en todas las ciudades, no solamente en Torrelavega, que los mayores y personas dependientes, por razones diversas, se están quedando excluidos fuera de la sociedad. Eso para nosotros los socialistas nos preocupa mucho y por eso daremos una especial importancia al voluntariado. Y para ello llegaremos a acuerdos con las ONGs establecidas en nuestra ciudad. Que no haya ninguna persona mayor o dependiente que se pase las 24 horas del día sola. Eso no nos lo podemos permitir. Seguiremos manteniendo y potenciando los comedores escolares en vacaciones. Mientras dure la crisis los tenemos que mantener y no solamente mantener, sino las que tenemos que potenciar. Y es otra forma en la que nos distinguimos claramente del Partido Popular. Donde gobierna el Partido Popular se niegan a reconocer que hay cientos y miles de niños que tienen problemas en vacaciones, que ni siquiera pueden hacer una comida al día. Y la forma que hace el Partido Popular es negarlo. Nosotros nos reconocemos los problemas que hay y lo que hacemos es potenciar, no solamente abrirlos, como se han abierto hasta ahora, sino potenciarlos para el próximo verano. Y a este próximo verano se potenciarán los comedores escolares en las vacaciones. Y para aquellas personas que estén en una delicada situación de exclusión social, les ayudaremos también con un nuevo servicio de catering. Como ven, la exclusión social es para nosotros una preocupación tremenda. Hay muchas familias que se están quedando en exclusión social y por eso, como dije al principio, tendremos que poner de forma urgente un plan social de emergencia para afrontar esas necesidades de personas desamparadas en riesgo de exclusión. Y por último, en el actual local del hogar del transeúnte, construiremos un edificio que albargará en la planta baja un nuevo hogar del transeúnte, pero adaptado a las nuevas exigencias sociales. En el resto del edificio se dedicará una pequeña parte para que sea centro cívico de la zona del paseo del niño, para la asociación de vecinos del paseo del niño y para disfrutar de todos los vecinos de la zona, lógicamente. Y el resto del edificio se dedicará para apartamentos sociales en alquiler a personas que estén pasando por problemas de urgente necesidad. Serían en rotación, las familias estarían ahí un tiempo y una vez que hayan superado esos momentos difíciles, pues lógicamente esos apartamentos serían ocupados por otras familias. Sería una ocupación temporal para las personas que en ese momento están pasando difíciles. Y por tanto, como he dicho antes, todo en el fondo es ayudar a esas personas que lo están pasando mal, bien porque son personas mayores en el régimen de exclusión social, o bien, como está pasando a miles de familias, que debido al desempleo, pues tienen dificultades para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar la hipoteca, etc. Esas personas son las que nosotros vamos a ayudar. Somos los socialistas, lo hemos hecho siempre y va a ser una prioridad siempre. Los servicios sociales, junto con el empleo, junto con el empleo, son las dos prioridades básicas de la próxima legislatura del Partido Socialista Obrero Español, del que tengo la suerte de encabezar su candidatura.